Bienvenidos a Escuela Online de Salud. Mi nombre es Frances Sevilla, soy médico, profesor universitario de fisiología y fisiopatología y además director de esta escuela junto con Chus del Rincón, fisioterapeuta, psico-neuroendocrino-inmunóloga y especialista en nutrición celular activa. Es esto un canal destinado a la producción de audiovisuales con un objetivo fundamental, complementar vuestros estudios dentro del ámbito de las ciencias de la salud. De forma regular publicamos vídeos de salud y estamos convencidos que os serán muy, muy útiles. Si queréis aprenderlo, quedaros aquí con nosotros.